Pues hoy voy a volver a experimentar el dolor de un parto. Sí, venimos a un parto programado. Pero tía, lo que vamos a hacer es una simulación de las puntas que se acercan. ¿En qué parte estamos? ¿A lo mejor has dilatado dos? No, no. Me da la pena, pero en realidad... Bueno, Jonathan, ¿dónde vamos? Pues como en el anterior vídeo, que me visteis, que han pasado un par de días aunque no lo sepáis. Es posible, es verdad. Como en el anterior vídeo donde me visteis, estuve 24 horas embarazado. Una salida de clima. Y pareciendo que tiene problemas. ¿Qué haces? No. Pues hoy voy a volver a experimentar el dolor de un parto. O sea, ahora me toca... Parir a tu bebé. Parir a tu bebé. Ya no le llevo. A ver, pero... Pero bueno, pero... Sí, porque esta vez sea lo que vengo, la otra vez cuando... Porque esto yo ya lo he hecho, ¿vale? Para lo que no lo sepáis. Eso nos pasa a nosotras. A las mujeres cuando tenemos nuestro segundo, tercero, cuarto hijo, ya es como... Sabemos a lo que vamos. Claro. Yo como yo esto ya lo hice, pues yo ya sé a lo que vengo, sé qué dolor voy a tener. No lo recuerdo mucho tampoco, pero bueno, sé que me va a picar. Eso también nos pasa a nosotras. Que anteriormente dije, va, yo esto lo voy a hacer un poquito y ya está. Cada parto es diferente, cariño. Sí, sí. Vale. Si tú lo dices. Así que... Nada. Bueno, pues vamos a la clínica Feltic Model, que es la misma que fuimos la vez anterior con Jonathan, que es una clínica de medicina estética, que aparte de poder venir aquí con vuestros maridos y que experimente los dolores del parto para que así empaticen un poquito con vosotras y luego nos llamen exageradas, pues aparte de eso hace medicina estética, tratamiento de belleza, así que es una clínica súper... Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tienes Kitaura? Sí. Venimos a un parto programado. Perfecto. Dime tu nombre. Jonathan. Perfecto, Jonathan. Mira, vas al final del paseo a mano izquierda y está mi compañera esperando. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Lo que vamos a hacer es una simulación de las contracciones del parto. Es una simulación, o sea, vas a sentir algo parecido. Porque realmente lo que sentimos las mujeres son unas contracciones del útero. Y útero los hombres no tenéis. Entonces vamos a intentar contraer los músculos para que notes unas pequeñas contracciones. Vale. ¿Vale? Perfecto. Vale. Está muy pesado. Bueno. Mira, te voy a poner unos electrodos que van pegados en el abdomen. Está muy pesado. Sí. ¿Normalmente esta máquina para qué la utilizáis aquí? Para gimnasia pasiva. Es electroestimulación. Y viene bien para tonificar. Tonifica, ¿eh? Sí. Tonifica. Jonathan, pues vas a recibir unas contracciones como de unos 20 segundos. Y están divididos en tres zonas, por así decir, ¿vale? En las mujeres es la contracción completa del útero, que vosotros no tenéis, pero va a ser una simulación. Vale. ¿Vale? Que sepas, Amaya, que hace un par de días me puse en la piel de una embarazada y llevé una barriga de ocho kilos. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues ahí estuvo la cosa. Pues vamos a empezar. Vale. ¿Me vas a poner todo de golpe? No. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Me voy a dar... Estas son contracciones preparto. Hasta que dirías que es de 4 centímetros. Vale, vale, vale. Cosquillitas. Cosquillitas, ¿verdad? Las contracciones no son cosquillitas. Ya no son cosquillitas. ¿Esto está bajito, no? ¿Esto está muy fuerte? ¿Está muy fuerte? No, Amaya. No. Ah, vale. No. Solo están las del medio. Pero solo las del medio, ¿a cuánta potencia? Todavía no hemos llegado ni a 20. ¿Notas que alivia algo? Alivia muchísimo ya. ¿Sí? ¿Cuando se para? Sí. Vale. Pues voy a subir las otras, ¿vale? Los laterales. Vale. Pero luego lo tengo que subir un poco más, ¿eh? Porque un parto no es así. Dios. ¿Lo haces mucho? Respira. No me hagas de las energías hablando. No. Vamos con los laterales, ¿vale? ¿Ya ha pasado la del medio? No. ¿La contracción? ¿Está ahí? Está. Eso, respira. Claro, el que te irá ahora. Eso es la alivia mucho. Un poquito, venga. Ya pasó. Vamos con los laterales. Venga. ¿Vale? ¿Viene? Empieza, empieza. No me fregas. No me fregas. Tiene que romper la mano. Lo noto muchísimo, ¿eh? ¿Mucho? ¿En medio o los laterales? Bueno, no todos, ya está. Ahora, más o menos, ¿en cuánto estás? ¿Cómo estoy ahora? ¿En qué fase estamos? ¿En qué fase estamos? ¿En qué fase estamos? ¿A lo mejor has dilatado dos? No, 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 no. No, no, me estoy aquí. Uf, pues los llevo fatal, ¿eh? Los llevo fatal. Nos queda el parto. Un completo. ¿A mí? ¿A mí no me vuelves a hacer un hijo? ¿Qué malo en este sistema? ¿Qué malo en este sistema? ¿Ya? ¿Pedimos epidural ya? ¿Aguantamos? ¿Son aguantables? ¿Subo un poco? ¿Subo? ¿Subo? Que luego viene el niño. También Amaya aquí para tratamientos de posparto y tal. ¿Hacéis algo? ¿Ayudáis un poco? Sí. Nuestro director, además, es médico. ¿Estás en la ingreta? Hace poco hemos comentado en el blog, nuestro de Sveltec Model, el director médico, los cambios corporales, tal, tras el embarazo y las posibilidades que tenemos para volver otra vez a nuestro ser. Vale. Los cambios son muy grandes. Porque hacéis también cirugía, ¿verdad? También. Yo me quiero quitar pecho. Ajá. Cuando deje de dar. ¿A la pena de mamar? Mi intención sería quitarme pecho. No soltar la mano un poquito. Aparte de decir, subir, sí, sí. O sea, implantes, los de todo. Vale, guay. Pues dejaremos el artículo abajo en la descripción. Habrá un link al blog para que veáis el artículo. Uno de los cambios. Sí. Pues vamos allá. Venga, ¿vamos al expulsivo o vamos a...? Ya, tú quieres un poquito más, ¿vale? Sí, dos más suaves, eh. Me lo recordaba. Te lo prometo, eh. Estoy relajando. ¿Sí? No, ahora va a empezar. ¿Va a empezar los laterales? Me viene una contracción. ¿Te viene? Me viene una contracción. Respira. ¿Lo notas que les va a venir? Noto, eh, sí. Vamos a ser que va a venir porque me está apretando ya. Una contracción entre las mujeres que al principio notas y luego llegas un poquito. ¡Uuu! ¡Uuu! Alto y luego relaja. Por eso las clases de preparación actuales. Subo un poquito. A ver si se mueve algo. ¡Uuu! ¡Se ha movido muchísimo! ¡Muchísimo! Los laterales, en la parte de en medio. ¡Quiero! Aguanta, aguanta. No tengo mano ya. ¡No tengo mano! Amarad. Ayúdame. ¿Eh? Estaba en la punta de parir. Amaya, dame la maratota. Tranquila. Tranquila. Pero se lo vea algo en la cabeza. No, no, todavía no asuma. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. ¡Guau! ¿Sí? Sí. ¡Oh! Un poco más y... Y tengo ya que parir, ¿eh? Ya notas, ¿no? Que tienes ganas de empujar. Ya casi. Amaya, cuando tú me digas el expulsivo, ¿eh? Todavía no, ¿eh? Es la siguiente yo creo, ¿eh? Sí. Sí. Mañana vas a tener... Puede ser, ¿eh? Bueno, tengo 16 semanas de baja. ¿Qué es eso? 16 semanas... Vale, se ha pasado. Sí. Vale. ¿Entramos ya al expulsivo? Venga, subo un poquito más. Vale, este ya es el expulsivo, ¿vale? Vamos ya... Venga, ya nada. Al final. Respira. Respira que va. Cuando tengas ganas de empujar, tú empujas. Eso es. Ahí viene. Ahí viene. Muy bien. Lo siento mucho por ti, ¿eh? Pero yo no le puedo decir a María, quita, quita. Pero tú no, ¿eh? Así que... Yo no. No te rías mucho, ¿eh? Sí. 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 Madre mía, si es que se me están agarrando hasta las piernas. Vale. Yo... Yo creo que ya no he tenido, ¿eh? No, no, no. Bien. Está bien, María, y me preciosa. Gracias. Pues... ¿Qué tal la experiencia? Ha sido peor de lo que recordaba. Sí. Mucho peor. Y... Y gratamente satisfactoria. O sea, en el fondo... Estoy muy contento de haber repetido y haberlo vuelto a hacer. Sí. Así... Ahora que se acerca el momento... Estoy agotado. Como que empatizan más conmigo. Sí, sí. Yo empatizo totalmente contigo, Tamara. Yo empatizo mucho. A ver, es que a mí me hace mucha gracia. En realidad me da pena, pero... Te veo así. Sí, claro. Pero es que... Sí. Es que también es el momento de... O yo qué sé, pues es lo que haces en el momento. O sea... Cariño. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Sí. Oye, y la otra vez no aguanté nada, ¿eh? No, aguanté bastante menos, yo creo, ¿eh? Esta vez... Increíble. Se nota que es el tercero. En mi caso es el tercero. No, en mi caso es el tercero. No, en mi caso es el tercero, ¿no? Sí. Eh... Bueno, pues... ¿Quieres agua? Sí. Sí. Te hace falta algo. Me venis siendo maya. Muchas gracias. Vale, nada, nada. Muchas gracias, amor. Nada. ¿Me ha sido? Ver a un burillo. Increíble. Impresionante. Ha sido súper chulo. ¿Era tan bueno como lo recordaba? No, no pasa nada. Puede ser. Era tan bueno como lo recordaba, pero ha sido mucho más duro, ¿eh? Papás que... O futuros papás... O mamá. Si está vuelto al cáncer, pasadlo y hacéroslo. Es que es... Es una experiencia increíble que también vosotros tenéis que vivir para empatizar, para reírte, para hacer pasar un momento agradable a los amigos o a... O a la maya, que va a estar ahí haciéndolo, pues también va a estar súper... Súper entretenida ella. Sí, es una experiencia. Oh. Oh, no. Oh. Porque vosotras ya un niño, pero yo me voy sin nada. Ya, ya. No sé qué es mejor. Me llevo el vaso de recuerdo. Sí. Muchas gracias. Por lo menos. Pues nada. Chiebra. 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 Gracias por ver el video.